Amigos de Latin America Meetings TV, pues seguimos en estas conversaciones con grandes amigos, líderes de la industria y todos los que estamos tratando de sumar a una actividad proactiva y pues bueno, ya empiezan a llegar más señales de reactivación, más oportunidades de que nuestra industria se siga reconectando. Pero bueno, vamos a tocar un tema clave con un amigo que ya también es conocido de todos, ha estado en varios frentes y actualmente también está en nuestro board de MPI, de nuestro chapter, pero bueno, Jonathan Robledo, Jonathan Pato Robledo, que nos permite y lo han conocido muchos de ustedes como Pato, ahora se lanza con un proyecto propio, Hakawati PR, una agencia de relaciones públicas y comunicación, que en algún momento platicábamos y ya me daba sus señales de qué y cómo, sobre todo pues en la intención de que hay que sí de verdad ponerle atención a la comunicación, a la mejor forma de estar cerca y más en estos tiempos con clientes y con el mensaje que queremos dar a los externos y también a nuestros clientes internos, a nuestras propias organizaciones. Jonathan, pues Pato, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos y pues un tema que creo que es clave en estos tiempos y que con este proyecto que te lanzas toca un tema medular y más en tiempos de COVID y en tiempos de aislamientos y aislamientos que nos tienen que regresar a la conexión, pero pues en estos momentos tú que nos compartes y compartes a esta audiencia que muchos ya te conocen, pero pues para ti este proyecto nuevo, ¿qué significa y qué recomendaciones tienes para cuando nos tengamos que seguir reactivando o desde ahorita no perder la comunicación? Claro. Bueno, Rafa, primero que nada, muchas gracias por brindarme a este espacio y muchas gracias a todo el auditorio que nos escucha a través de tus diferentes canales. Tal como lo dices en Hakawati, pues bueno, somos un grupo multinacional de profesionales, especialistas en comunicación, en donde nos hemos dado la terapia de encontrar que realmente la comunicación, sobre todo en este tiempo, es fundamental. No solo ahora en una etapa de crisis, sino durante cualquier proceso comercial, en cualquier empresa, incluso de manera personal y sobre todo ahora, como bien comentas, pues es momento de replantearnos. Si bien todos estamos, pues de cierta manera asustados, haciendo muchos cambios, muchos ajustes desde los horarios de trabajo, los calendarios, el desplazamiento a oficinas o trabajar desde casa, reajustar nuestras líneas de negocio, en fin, muchos cambios, pues creo que es momento de replantear qué es lo que viene y qué es lo que está sucediendo ahorita en cuestión de la comunicación. Si bien ya no puedes tener esta junta en directo con tu cliente, con tu prospecto o con tu mismo equipo, y todos a través de medios digitales o de llamadas o de otros, o de correos incluso, pues cómo puedes hacer que esa comunicación realmente sea efectiva. Entonces, estamos enfocados en buscar cómo transmitir un mensaje, en cómo contar tu historia, en donde cada palabra cuente. Hemos visto muchos ejemplos hoy en día de que con esta finalidad o este afán de comunicar y de no perder contacto, de tener las riendas de tu negocio, pues hay también un ejercicio de sobrecomunicación que lejos de ser algo bueno, se convierte en algo que te juega en contra. Y siendo muy honesto, es algo que tú mismo estás propiciando. Entonces, es muy importante tener esa estrategia, ese canal, ese objetivo muy claro de hacia dónde quieres ir. Hay muchos ejercicios para poderlo hacer. Lo primero es aprovechar esta pausa, es darte un tiempo, darte un momento de reflexión internamente y ver qué estás haciendo. Me ha tocado platicar con varios amigos, con varias empresas, en donde les pregunto, bueno, ¿a quién le quieres llegar? ¿Quién quieres que te escuche? Y me dicen, pues todos. Entonces, es tan difícil que escuchen todos, ¿no? Y de entrada, pues ahí ya hay un problema. Tienes que identificar bien quién es tu audiencia, cómo le vas a llegar, si son diferentes audiencias, cómo le llegas a cada una. Tampoco se pueden contrapuntear tus mensajes. Cómo puedes ser más efectivo y tener una estrategia muy clara y muy definida. También hay quienes están haciendo webinars de todo, para todo el tiempo, todos los días, que no van necesariamente ligados con su negocio, pero sobre todo que no van ligados con las necesidades de su audiencia. Y es donde, pues realmente rompen y pierden el interés. Hay quienes sacan promociones o promesas que no se cumplen. Hay quienes comparten información que no la han verificado. Hay quien no hace nada tampoco. Entonces, ninguna de esas opciones es la correcta. Creo que lo que decías, Rafa, es regresar al centro, regresar a cuál es tu verdadera estrategia. ¿Cómo desde ahorita trabajas tu regreso? ¿Y cómo va a ser ese nuevo regreso, esa nueva normalidad? ¿Y cómo poder realmente conectar con tus clientes? Perfecto. Y pues con esta idea, y sobre todo, yo creo que en la base de la comunicación y con lo que toda la diversidad de empresas que hay en este segmento, que son recintos, hoteles, proveedores, organizadores, DMCs, todos, ¿no? Yo creo que todos tienen una gran necesidad de comunicar, de mantenerse frescos. Por ahí creo que en tu página decía, no todas las tallas son para todos. O sea, bueno, le hice la traducción equivocada, pero es one size does not fit all, ¿no? O sea... Exactamente. Y creo que sí. Pero, por ejemplo, ahorita para compartir, yo lo digo porque a veces siento que la gente piensa que es un proceso largo, pero para poder conectar con ustedes, con Hakawati, y con una primera etapa de recomendación o sugerencia, ¿qué le quieres compartir al auditorio, a todos los que te ven? Porque yo creo que el proceso de que alguien te asesore, ustedes ya les hagan un planteamiento de negocio, de comunicación, ¿cuál sería la clave para poder estar más estructurados y hacer un buen acercamiento con ustedes? Pues mira, lo primero es estar abiertos a detectar esa necesidad. El tema de comunicación es algo ongoing. Es difícil poder decir, yo la tengo resuelta, lo planteé hace un año, hace dos. Entonces, yo por esa parte ya la tengo. La verdad es que no funciona así, a diferencia de algunos otros elementos dentro de las empresas. Entonces, tener esa apertura. Si bien algunas empresas ya tienen su equipo de comunicación interno, igual se puede trabajar en conjunto con ellos para poder complementar esa estrategia de diferentes ángulos. En el tema de turismo de reuniones, pues tenemos ahí bastante experiencia. Y lo segundo sería, pues, darnos la oportunidad de contactarlos, de entender sus necesidades. Hacemos un pequeño levantamiento, un pequeño brief sobre qué es lo que buscan, cuál es la situación actual, cómo es lo que quieren comunicar o hacia dónde van. Y con eso podemos empezar ya a trabajar con ellos, en hacerles una propuesta, hacerles una recomendación, en poderlos guiar y dar un poco de dirección hacia cómo pueden comunicar mejor con estos, con sus posibles audiencias. Algo que tenemos dentro del equipo es que los que conformamos, todos los consultores que están dentro de Hakawati, pues la verdad es que todos son personas muy preparadas, todos cuentan con estudios, con metodologías probadas. Aquí no es el tema del compadrasgo, del amigo, de la comidita, para hacer relaciones públicas. Eso ya no funciona así. Aquí hay un plan detrás, hay una estrategia, hay todo un análisis que se debe hacer para ver cómo llegarle mejor a su audiencia y que realmente sea efectivo. Entonces, por eso lo estamos cubiertos. Yo los invito a que nos den la oportunidad de que conozcan nuestros servicios. Pueden entrar a nuestra página, es hakawatipr.com. Y para finalizar, les cuento el nombre Hakawati, es un contador de historias, de ahí el nombre. Este contador de historias, cuenta historias, fábulas, leyendas. Es un cuentista, en sí es un actor, que incluso hasta hace uso de la trova para poder contar y expandir la información que ustedes nos den, es decir, sus historias. Haki es una palabra libanesa que de origen significa incluso ya el mismo acto de charlar y eso es lo que buscamos. La comunicación debe ser algo en dos direcciones, no puede ser algo unilateral y siempre tiene que esperar una respuesta. De ahí partimos con que hay que tener un objetivo, tener muy claro una estrategia y cómo se va a ejecutar. Perfecto. Pues, Jonathan, Pato, muchas gracias por esta conversación y yo reitero, pues creo que sí, en estos tiempos, si algo tiene que estar bien galardonado y valorado, es la comunicación. La comunicación, como reiteramos, hacia afuera, hacia todo nuestro universo de clientes y hacia adentro, hacia las mismas organizaciones. No importa que seamos cuatro, cinco, ocho, si no tenemos una buena comunicación, pues tampoco podemos estar entregando el mejor mensaje. Muchas gracias por tu colaboración, por permitirnos platicar contigo, que son temas clave. Yo creo que tenemos que hacer más de este tipo de cápsulas porque tú tienes muy buenos tips y muy buena información para compartir con todos. Gracias, Rafa. Y un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.